Mi proyecto tenía como base poner en relieve a la sociedad pakistaní del Raval de Barcelona porque consideraba que es un colectivo que tiene mucho peso en esta ciudad y que está muy presente. Compartir todo ese tiempo con ellas, conocerlas, conocer sus vidas, ver su entorno, su familia, su casa... Llega un momento que el vínculo es tan grande que tú sientes que formas parte también de ello y para mí fue lo más importante, llegar a sentir que pertenecía a ese grupo y que me aceptaban dentro del mismo. Cómo entre ellas te ayudan, colaboran y sacan adelante proyectos que muchas veces no son muy visibles pero que tienen mucha importancia para ellas porque las empoderan y las ayudan a seguir adelante a tener unas metas que cumplir. Gracias por ver el video.